¡Ay, señoras y señores! Continuamos en La Vale Show en la nueva Cali 93.9 y es, hijo, de verdad que hay veces que me emociono con entrevistas y el día de hoy. ¿Por qué? Porque de este sí soy fan y muy fuerte y desde hace muchos años, como 30 nomás, pero le quiero dar la bienvenida que además es mi compañero en Tu Cara Me Suena y es un orgullo que esté el día de hoy presentándose un nuevo disco, gran exclusiva en Los Ángeles, como siempre aquí en La Vale Show. Mi queridísimo Víctor Manuel, ¡bienvenido, corazón! Gracias, gracias. Saludos a todos allá, mi amor. No sabes, de verdad, el placer inmenso que tengo de poder contarle todos estos nuevos proyectos y a ti que últimamente nos gustamos tanto que ya te extraño esos días que nos separan. Estamos ansiosos de que llegue el fin de semana porque ya nos estamos separando demasiado. De verdad que estoy súper contento, mi amor. Gracias por la oportunidad y saludo a toda la estafa. Pues hay que irnos acostumbrando, hijo, porque ya este domingo es la semifinal y el próximo domingo la gran final y ya después a ver qué inventamos pavernos porque va a estar muy fuerte esto de la extrañada de los jueces. Sí, le estaba comentando a la gente que nosotros todos estos sábados hemos comido juntos en tu camerino, ahí se mete Chari, ahí se mete Edén, que no deja que nadie coma. Cierto. Muy cierto. Pero ahí es que Edén me demostró, aparte de todo el talento que tiene musicalmente, en su talento gastronómico es increíble, no lo sabía. Cierto, y come salado con dulce al mismo tiempo. Todo, todo. Todo lo que sea comida, él lo acepta. Y Chari también, ¿eh? Chari. Oye, Chari, para la figura que tiene, nos tenía engañados a todos, nosotros pensábamos que Chari comía más que lechuga. Y no, no, no se confundan, Chari. Los mejores portados éramos tú y yo. Sí, para que tú veas, siempre lo más que nos manteníamos ahí, tranquilitos. Pero qué bueno, qué bueno, mi amor, estar en tu programa. Felicidades por las encuestas. Ay, sí, que estamos en primer lugar. Muy bonito, muy emocionados. O sea, que yo puedo presumir de que estoy hoy en entrevista con el show que está en primer lugar. Exacto. Y no nada más eso, sino que vamos a estar presentando tu disco, lado A y lado B, que esta canción, que vamos a ver si el gas pela. Ay, hijo, yo sé que es un dicho boricua, pero es que a mí se me pueden ocurrir tantas cosas con eso de que el gas pela. Pero explícalo, explícalo tú para que lo entiendan. O sea, lo que yo te expliqué, pues cuando tuvimos la oportunidad de hablar, te dije, lo que es, vamos a ver si el gas pela para nosotros, qué es lo que es para ustedes. Aquí mis chicharrones truenan. Sería algo así. Ok. O a ver de qué cuero salen más correas, que sí lo dices en la canción. Sí, a ver quién da más, vamos a ver quién es el más bravo. Eso es más o menos en Puerto Rico se utiliza mucho ese refrán cuando queremos demostrar o queremos, pues, como dicen, presumir un poco. Dicen, ok, vamos a ver si el gas pela. Es como vamos a ver quién es mejor. O vamos a ver de cuero ajeno, correas largas, también dice. Exacto, muchas cosas así. Pues de ahí, ese es el refrán, pero la gente a veces, mira, yo tuve una persona que me dice, mira, este título, ¿yo lo puedo decir al aire? Yo, sí, no dice nada malo. Pues mira, como está la gasolina, que sí estamos pelando todos con la gasolina, pues igual y sí, no está tan peor el dicho. Exacto, pero no es nada malo, no se asuste, no tiene que ver nada malo. También, mira, hay uno que, no sé si tiene que ver, pero alimentar al burro con bizcocho. Ay, yo no sé. Ay, yo también, te estoy diciendo, hay varios, hay varios, hay varios. Yo quiero, a ver, porque tú me pusiste, la verdad, así un cuatro espantoso cuando, cuando me dijiste que si el gas pela. Ahora yo te quiero poner en cuatro tri, ¿va? O sea, te voy a pedir unas frases y tú me tienes que decir qué crees que significan. Ay, Dios mío. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cuál será bueno? Este... Trátame bien. Te están haciendo de chivo los tamales. Te están engañando. Sí, muy bien, cultura general, señor Víctor Manuel. Muy bien, sí, claro, te están poniendo el cuerno. Sí, como que está, exacto. Sí, a ver, de lengua me como un taco. De lengua, ay, a rayos. Ahí sí que no tengo, no tengo ni idea, ahí me quedé. De lengua me como un taco, es que no te creo nada de lo que estás diciendo. Ah, ok. No te preocupes, aquí tengo a varias que están, ah, porque tampoco sabían. Este... Dime otro. El que no ha usado guaraches, las correas le sacan sangre. Ah, ok, es como que no opines si no sabes de lo que estás hablando, o si no estás en mis zapatos, algo así. Sí, 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 pues estos están fáciles, ¿no? Ok, siento que hasta la Virgen me habla. A ver, este... Siento que hasta la Virgen me habla. Bueno, no sé, es como que todo está tan inocente, tan noble, todo lo que siento, o sea, como que el ambiente está tan puro, que siento que hasta la Virgen me habla, ¿no? Es todo lo contrario. ¿Qué rayos? Cuando te emocionas, cuando te emocionas de más, sientes que la Virgen te habla. Ah, pues yo sabía que era algo celestial, o sea, pues si la Virgen te habló, tiene que ser algo grande. Sí, bueno, tiene que ser algo muy grande. Exacto. Algo muy emocionante, digamos. Exacto. Exacto, como debe de ser. Ay, Dios, no sé por qué estos dichos me están poniendo con... No, bye, ya. Voy a cambiar de tema mejor, mejor quiero hablar de tu carrera. Porque sé... Perfecto, me quiero ir un poquito atrás, porque sé que empezaste con Gilberto Santa Rosa. Bueno, Gilberto fue la persona que me descubrió. Yo sé. O sea, hay una historia que muchas personas creen que es como falsa, como creada para que suene bonita, pero en realidad yo era súper fanático de Gilberto en los años 86, 87, 88, cuando Gilberto salió con su carrera. Gilberto tuvo la oportunidad de ir al área donde yo vivía, que es en el pueblo de Isabela, que es en el noroeste de Puerto Rico, a hacer un baile de graduación, amenizar un baile donde las personas se graduaban y lo habían contratado a Gilberto, el presidente de esa clase graduanda, es mi primo, y yo dije, mira, yo quiero estar ahí viendo a Gilberto, simplemente como un fanático. Pero ya yo cantaba en la escuela y en bandas de aficionados de mi pueblo, y mis compañeros amigos se encargaron de hacerme una broma sin la Gilberto. Aquí hay un muchacho que canta y se pasa ensayando tus canciones, llámalo y sorpréndelo, y se llama Víctor y dile que suba a cantar contigo, pero nada con una intención de audición ni nada, simplemente, ¿sabes? Una broma, una broma de chamaco, que yo no la sabía. Cuando Gilberto está en el escenario, dice, bueno, aquí se encuentra un muchacho que se llama Víctor y me dicen que le encantan mis canciones y yo voy a cantar esta canción, que si se la sabe que suba. Y yo como que me quedé así frío y los muchachos me fueron a buscar a la mesa y me llevaron agarrado por el brazo y toda esta broma, y de esa bromita, ese día, cuando subí al escenario, a Gilberto le gustó lo que hice y me pidió mi número telefónico, y ya a las dos semanas, yo estaba grabando mi primera producción con Don Periñón y su orquesta, o sea, no como solista, él me recomendó a su compadre que estaba buscando un cantante. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy, esa historia fue en el año 1988, o sea, que van más de 30 años y son 27, 28 como solistas. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito que de pronto un artista que tanto admiras, pues te cambie la vida y haga tu sueño realidad! Pero luego tú también le cambiaste la vida, Gilberto, un poco con esta canción, que yo siento que, híjole, muy poca gente sabe que compones, Víctor Manuel, como porque, bueno, igual de este lado, obviamente en tu isla, todo mundo sabe de ti, pero aquí en Los Ángeles no mucha gente sabe que compones, y yo siento que esta canción, pues sí, le correspondía a Gilberto Santa Rosa, porque, pues, tú compusiste una canción, dijiste, esta está hermosa, para Gilberto, y se la diste, pero yo sí siento que es una de tus mejores composiciones, la verdad. Ponme ahí si te dijeron. Sí, es si te dijeron, que todo el mundo le dice la soledad, o sea, que la gente le cambia el nombre a las canciones, la gente dice, la canción de la soledad y la canción en realidad es si te dijeron. Para mí es una de las letras más lindas que he tenido la oportunidad, le doy gracias a Papá Dios en ese momento porque puso esa musa en mí, y que haya puesto también en mi corazón, que era la canción que quería entregarle a Gilberto Santa Rosa, porque no hay una satisfacción más linda, de Angélica, con escuchar a un ídolo cantando un tema que tú hayas compuesto. Tú no te puedes imaginar, cada vez que yo, todavía pasa el tiempo, si yo voy en la radio, me cruzo con eso en las redes sociales, o en cualquier canal de YouTube, y escucho a Gilberto cantando, si te dijeron, se me paran los pelos, porque yo le di una canción a mi ídolo. Y esa fue, y es una de varias, Gilberto es al artista que más canciones me ha grabado, y como te digo, esa satisfacción es lindísima, y es una de mis mejores canciones. No, total, estoy de acuerdo contigo, digo, soy fan, conozco, creo que muchas de tus canciones, no voy a decir que todas, no, vaya yo, qué más, pero sí, conozco la mayoría de tus canciones y esta, guau, qué canción tan impresionante, bueno, ahí se las dejo de tarea. Y también, lo que me gusta de ti, es que siempre estás inventando, vamos a hablar un poco de lado A, lado B, que es tu nuevo disco, que sale mañana, y hoy vamos a tener bastantes sorpresitas aquí en el visto. Exacto, eso es lo que dice él, ahí cuando abusan de la confianza, ahí es, se supone que yo estuviera hablando de esta mañana, estuvieran escuchando todo esto, pero como la Vale quiso que fuera hoy, pues hay que complacerla, y es la niña consentida, y está en primer lugar, entonces lo quiere todo. Así que, para ti, está en exclusivo, para tu programa, vamos a poder escuchar la nueva producción de Víctor. Bueno, explícame por qué lado A, lado B. Lado A, lado B, es literalmente tratar de, como que en el nombre de la producción, venderle el concepto a la gente. Durante toda mi carrera, la salsa que yo interpreto, los puristas o los críticos siempre han tenido una controversia, que está la salsa romántica, la salsa moderna, y la salsa tradicional, que fueron las raíces de este género musical, que salió desde los años 70. Pues quise hacer una combinación, quizás esto me lo permitió la pandemia, de tener tanto tiempo para estar en un estudio, sin prisa, sin fecha de entregar un proyecto. Quise hacer música, y me puse a hacer mi lado contemporáneo, que es el que todo el mundo está acostumbrado a escuchar, con canciones como Si tú me besas, probablemente, Me llamaré tuyo, que son fusionadas con más intención pop, las colaboraciones que hice con Bad Bunny, con Patruto, con Bander. A eso iba yo, espérate, no, no, espérate, no te me adelanté. La entrevista la estoy haciendo yo. Ok, ya saco eso, ponme a Bad Bunny, ponme mala y peligrosa, por favor. Mala y peligrosa. Es que es lo que, insisto, es lo que me gusta de ti, que siempre estás inventando, y además que siempre has estado en el mundo del reggaetón súper presente. Gracias a Dios, desde el 2001, que fue la primera colaboración que tuve con un tema que se llama Hay Amor, que funcionó increíble, desde ahí en adelante, ¿Es este, no? Yo me di cuenta... A ver si escucho algo. Sí, sí, es este, tú sígueme. Sí, 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 escuché ahí en el fondo, en el fondo me escuché. Ajá. Este, pues, yo me di cuenta de la tendencia de que la juventud te estaba dirigiéndose a ese mundo un poco más urbano, y yo con la preocupación de mantener mi género vigente, me he mantenido colaborando con todos ellos, sin perder la esencia de lo que es mi música, sin perder la esencia de la salsa, pero prácticamente he colaborado con casi todos. Con mi pedacito de Wisin, con mi pedacito de Wisin. Ay, esta canción... Ay, sí, con Farruko también. Con mi pedacito de Wisin, que lo amo. Es que, sí, el de Wisin fue increíble, ese tema de Pégate a mi Mungalú, Mungalú Supreme, increíble. Y eso me ha permitido, obviamente, que mi estilo sea mucho más moderno, mucho más urbano, pero entonces ese es el lado A. En este lado A van a tener canciones como Vamos a ver, Sertela, que es una colaboración con Vicky Woods. Tenemos una canción que se llama Besito Suave, que es una colaboración con Farina. Con Farina. Ajá, que es espectacular. Ahí la estamos oyendo, mira, ya de una vez, ya estoy debutando este tema en todos los ángeles. Besito Suave. Está buenísimo. Besito Suave, sí, súper pícaro, pienso yo, súper coqueto, tiene como una magia muy linda que le va a gustar al público. Y entonces, en ese lado A está todo ese proyecto, que es lo que yo, como yo veo mi visión de llevar mi salsa contemporánea, moderna, pop, urbana, como lo quieran llamar. El lado B es el lado tradicional donde van a escuchar a este servidor desenvolverse en otro tipo de temáticas, que era la salsa de los años 70, 80, más estilo Fanny All Star, más estilo Cheo Feliciano, más estilo Héctor Lavoe, desde la grabación, grabada en cinta dos pulgadas, análogo, piano de cola, bajo acústico, cuerdas en vivo. Ustedes van a poder notar la diferencia de lo que es el sonido del lado B. Y es increíble. Entonces, pues, uní esas dos partes para tener Víctor Manuel lado A, lado B, darme esa oportunidad que no me había dado yo de hacer un tipo de producción de este calibre que es una producción súper exigente para mí mismo como artista en todos los aspectos, dedicarle tiempo para grabación, mucho más. Es un detalle que es insignificante, pero mucho más costosa. Volver otra vez a grabar en cinta dos pulgadas te toma mucho más tiempo de estudio. Son muchos detalles que yo creo que esta producción los cumple todos y la gente va a quedar bien satisfecha. Pero hubo un buen balance, creo, como tú eres Libra, ¿verdad? Te fuiste a la balanza del lado A, lado B, creo que de ahí viene también un poco. Es Libra, José Quintero, mi compañero es Libra, entonces cada vez que alguien es Libra en este show hay que emocionar. No tengo la culpa, no tengo la culpa de ser Libra, bueno. No, y aparte es del mismo día que mi mamá, hello, para que veas que hice mi tarea. Ah, sí, sí, sí. Para que veas que hice mi tarea. Pero, oye, platícame de esta canción que me imagino que tiene un significado para ti muy fuerte que es la vida de un artista. Mira, la vida de un artista está en el lado tradicional y es quizás como medio, es como medio autobiográfico, pero contado en tercera persona porque es la vida de cualquier artista. Es como un desahogo. Yo podría decir que es una versión 2022 como algo muy parecido al cantante que la pegó Héctor Labó. Ese tipo de canción donde obviamente describe todas esas cosas que tú desde pequeño sueñas que quieres hacer cuando sueñas con ser artista y luego todos los sacrificios y todo lo que te vas encontrando en el camino que no lo esperabas y lo sacrificado que es. Y aquí está esa canción, la vida de un artista, que para mí es una joya musical. Víctor Manuel, contigo me puedo tardar 300 horas ya nomás presentando el disco porque es que está sensacional. Yo sé que hay otra canción muy especial aquí que se llama Devuélveme un Te Amo. Sí, Devuélveme un Te Amo está en el lado A. Esa es la versión un poquito más contemporánea, más moderna. Y lo que tiene de especial la canción, que tuve la oportunidad de explicarte porque nosotros pudimos hablar del disco, de las veces que hemos compartido haciendo el programa, es que esa es la canción que va dedicada a mi nieta. Devuélveme un Te Amo, una canción muy linda donde si usted no escucha, si yo no te doy la descripción del significado, vas a entender que es una canción a un amor puro, a ese primer amor que llega a tu vida, que despierta todas las pasiones, que tú sientes que es como un milagro del cielo que puso Papá Dios en tu vida. Pero cuando te lo explico, pues ese milagro que puso Papá Dios en mi vida es Dilara Valentina y la canción se llama Devuélveme un Te Amo porque como ella todavía es tan pequeñita y yo le digo Te Amo tantas veces, pues yo estoy esperando ese momento donde ella me lo pueda devolver de su propia boca. Te pido un favor, el día que eso suceda, para todos tus fans, sácate un video y públicalo en tu Instagram, te lo suplico. Porque yo quiero ver la cara del abuelito feliz cuando la nieta le diga eso. Ah, no, seguro, seguro. Oye, ¿te puedo poner mi favorita de tu disco? Ya tengo favorita, me tuve que estudiar tu disco para presentarlo hoy y ya tengo favorita esta noche. Ok, dime. Ahí voy. ¿Cuál? Ahí voy, espérame. Ok. Ahí voy. Espera. Esta noche te conviene. Esta canción. Ah, guau. Un temazo. 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 Temazo por todo lo que implica, lo que yo quiero llevar, el mensaje que quiero llevar obviamente con la salsa moderna que te dije, esta es. El mejor ejemplo. El mejor ejemplo. Una salsa que desde que empieza tiene unos sonidos bien pop, unos sonidos bien modernos, bien agresivos, adelantados, como digo yo, a lo que es este género musical. La canción, la temática es tan simple y a la vez tan entendible y tan profunda. Estas dos personas que se vienen viendo hace mucho tiempo y las dos tienen el presentimiento de que, presentimiento no, casi tan seguro de que uno le gusta al otro. De que sienten algo especial, pero no han podido romper el hielo y él ya no aguanta más y le dice, mire, tú sabes que esta noche, esta noche te conviene. Quizás sea la primera, quizás sea la última, pero tenemos que ya aprovechar este momento porque se nos va a pasar el tiempo. Es una canción que yo le tengo una fe increíble. Yo creo que es el, no sé si, creo que es el próximo sencillo. Salgo la semana que. Primicia. Sí, la semana que viene salgo a hacer el video en Colombia. ¡Qué cool! Así que de verdad que yo espero que el público que cuando la escuche sienta lo mismo que yo siento cuando la escucho. ¡Ay, qué bonito! Yo creo que sí. La verdad es que tienes un discazo en las manos. Nada me da más gusto cómo te está yendo. Estás, ya me tengo que ir tardísimo, pero estás en La Loca, en promoción de disco, grabando videos de gira y además con tu cara me suena. Ya no te pregunto qué más sigue porque me da miedo. No, y te voy a decir una cosa. Tengo que confesarte que estoy como fuera de condición. Hace mucho tiempo que la pandemia, no, la pandemia me había puesto en una zona confort, tranquilito. Hago las entrevistas a mi tiempo, cuando me convenga. Y de momento, disco nuevo, lanzamiento, producción, tu cara me suena. Hago las entrevistas y he estado como que adaptándome nuevamente, pero súper entusiasmado. Me hacía mucha falta. Yo creo que la pandemia fue lo bonito que tuvo, fue que nos desconectó un poquito de lo que teníamos todos los días y nos dio tiempo de extrañarlo. Y ahora estamos con unos deseos increíbles de hacer conciertos y de hacer promoción. Pues me encanta la idea. Te esperamos en Los Ángeles el 26 de agosto. No nos vayas a fallar, mi querido Víctor Manuel. Sé que tienes una gira súper extensa, así que ponte este palo tuyo. ¿No? Ponte fuerte otra vez, porque el 26 de agosto te esperamos aquí en Los Ángeles. Vamos a ir todos, ¿verdad? A verlos, muchachos. Los invito, los invito. Los invito a todos, a todos. Y a tu cómplice que te acompañaba a los centros, a él. Aquí está. Si te ibas a ver por allá, pues también le invito. Mi cómplice. No, yo creo que sí, tenemos que ir a revivir viejos tiempos. Gracias, Víctor Manuel. Te vio el domingo en tu cara, me suena. Eres lo máximo, todo el éxito del mundo con este disco porque te lo mereces. Eres un genio, de verdad. El talento que tienes no te cabe en el cuerpo y mira que eres alto. Gracias, mi amor. Te quiero un montón, así que te veo, te veo ya, ya. En estos días, en tu cara, me suena. Nos vemos el fin de semana, corazón. Millones de besos. Gracias. Continuamos con mucho más. Estás en la Vale Show, en la Nueva Cali 93.9. Yo soy Angélica Vale.